Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados, con nosotros está nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. Buenas noches, don Fernando. Muy buenas noches. Bueno, tiene usted novedades de última hora de lo que está sucediendo en esas manifestaciones. Ya hemos informado de que hay disturbios, pero bueno, en principio digamos que son unos disturbios muy controlados y no son grandes disturbios. Bueno, afortunadamente y sobre todo lo que hay que decir que hay una orden, bueno no hay una orden, pero bueno, no se están practicando ningún tipo de tensión, con lo cual esto le va a sentar muy mal al gobierno y no lo va a poder utilizar en contra de los buenos españoles. Y también lo que hay que decir y dar la enhorabuena a todo el mundo que se está manifestando pacíficamente en virtud o en la defensa de la unidad nacional y sus derechos, como indica la Constitución y sus derechos y libertades fundamentales que recoge la Constitución, como es la reunión, la manifestación y la libertad de expresión, que es fundamental en este momento. Y otra cuestión muy importante que hay que decir es que creo que les estamos pillando desprevenidos. Este gobierno en este momento creo que no está, no está ni se le espera. Y en este momento con la vía judicial, con el comunicado del Consejo General del Poder Judicial, con la imputación por terrorismo del juez García Castellón y por supuesto lo que está pasando en nuestras calles, creo que no solo en Madrid. En Madrid están por la Gran Vía, están recorriendo todo Madrid, veremos a ver mañana. Ojalá aprenda esto muchísimo más. Tenemos que defender España, tenemos que defender nuestros derechos y tenemos que defender la libertad de todos nosotros pacíficamente, honradamente y haciéndolo bien. Y además de todo esto, pues bueno, lo más importante es que ante conatos de violencia la gente no haga caso y evidentemente no existan, ¿no? Pero lo fundamental es proteger nuestra nación, lo fundamental es proteger la unidad nacional y lo fundamental es protegernos a nosotros de los que quieren acabar con ella. Pues amigos, vamos a continuar con nuestro querido doctor, don Juan Jara. Buenas noches, don Juan, ¿cómo está usted? Don Jesús, aquí estamos en forma y un poco preocupados. Empezó la rebelión, empezó la rebelión. Llega un año tarde, pero sí, ya está aquí. Y a pesar de que Sánchez pretende, pues de alguna forma tapar a esa rebelión con su brunete mediática, no puede porque la gente está ya harta de lo que está pasando. Ha llegado el momento donde la gente, pues eso, se tira a la calle de forma pacífica y civilizada en la inmensísima mayoría de los casos, pero a decir, hasta aquí hemos llegado, Pedro, ya está bien. Y yo creo que eso es muy importante. Amén de otras cosas que están pasando también, ¿no? Que, en fin, que a lo largo del programa iremos analizando, ¿no? El acuerdo que toma el Consejo General del Poder Judicial es crucial. Porque es el tercer poder del Estado, que nada tiene que ver con el Tribunal Constitucional de Candio Gónde Pompilo, padre. Y entonces, pues, en fin, eso. Son cosas que van en la línea adecuada, ¿no? En fin, yo creo que estoy contento. Yo he pedido 5 millones, quedan todavía unos cuantos de españoles por salir, pero iremos saliendo conforme se vaya avanzando a lo largo de los próximos días, ¿no? Y después un comentario que, en fin, luego podremos desarrollar, pero no sé si los españoles, de bien, se han dado cuenta de que Pedro Sánchez, Pérez Castejón, le ha mentido a su maestra del rey diciendo que tenía los apoyos para formar gobierno. Porque si hubiese sido así, ya sería presidente del Consejo de Ministros. O sea, que no lo es. Luego, es un mentiroso. Y le ha mentido a su majestad y por eso, ¿eh? Y por eso también tenemos que salir a la calle. Porque no se miente a su majestad el rey y no se miente al pueblo español y a todos los medios. No tiene los apoyos. Una cuestión, don Jesús, y permite, porque se ha comentado antes que no iba a haber detenciones. Yo creo que tiene que haber detenciones. Hay que detener a todos estos violentos porque esto es lo que intentan y lo que están tratando es de evitar que las manifestaciones pacíficas tengan éxito. Por tanto, la policía lo que tiene que hacer es detenerlo y que nos digan quiénes son. Es muy importante que sepamos quiénes son. Porque así saldremos de duda de, efectivamente, si son de un lado, si son del otro, si son del medio, si son ultras del fútbol o qué es lo que son. Ahora, si no los rusos o italianos o lo que sea. Porque cuando hay follones hay una gente que son los antiguos antiglobalización que van a todas partes. Ahora, cuidado, que es que aquí parece que todo lo hace Putin. Es muy fácil. Bueno, no hablaremos. Putin y su... Pues no sé. No hablaremos. No hablaremos de Putin y su banda. Los rusos no pueden salir de Rusia. No, amigos. Vamos a... Porque es muy importante lo que están diciendo aquí nuestros invitados. Muy importante. Y lo que ha dicho el señor Jara es muy importante. ¿Por qué no ha habido ya investidura, amigos? Decían que el 6 había investidura. Pues se lo vamos a decir. Se lo vamos a explicar. Principalmente por la imputación, atención, la imputación de Puigdemont por terrorismo. Lo convierte en el único separatista al que no podrá indultar Sánchez. Atención a esta noticia que puede hacer saltar por los aires la investidura del sátrapa de la Moncloa. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asif Tiberman. Buenas noches, don Asís. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, don Jesús. ¿Se imagina usted una amnistía sin Puigdemont? No. No, porque... Vamos a ver. Puigdemont no solo aspira a la amnistía y lo pone como condición esencial, sino que aspira a la vuelta en Lorde Multitudes. O sea, aspira a su vuelta triunfal y a su aclamación triunfal. No, no lo imagino y creo que no va a suceder. Bueno, lógicamente esta imputación del juez Castellón, lo que hace una imputación por terrorismo, lo que hace que el Tribunal Constitucional, el señor Pumpido, no sea el último órgano judicial que tuviera que hablar si la amnistía es constitucional o no. Esto implicaría el derecho de la Unión Europea y esto terminaría en un tribunal superior de la Unión Europea. Claro, es que hay una serie de materias, entre ellas determinados delitos económicos y muy en particular el terrorismo, hay una serie de materias que están reguladas en la propia Unión Europea y en tratados internacionales de la Unión Europea. Entonces, una de las obligaciones de los Estados miembros es la persecución de los delitos de terrorismo y por eso incluso, como sabe usted, hay listas de bandas terroristas reconocidas por la Unión Europea. Entonces, el propio juez García Castellón, en su auto, habla de esto, habla del delito de terrorismo por el que se imputa a Puigdemont y en el que también está implicado Marta Rovira porque participaba, porque era la que controlaba a Tsunami Democrático y recordemos que protagonizaron sucesos de una violencia extrema y organizada como consecuencia fundamentalmente de, como respuesta, digamos, a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado en Cataluña. Entonces, la Unión Europea puede intervenir si los gobiernos nacionales incumplen su obligación de perseguir y castigar el terrorismo. Don Asís, entonces, ¿usted cree que sí va a haber amnistía o que esto puede directamente dinamitarla? Vamos a ver. Si Puigdemont se queda sin amnistía, yo creo que no va a dar los votos. No, claro. Vamos a ver. Lo que pasa es que es todo muy difícil. No se trata de que Puigdemont se quedara sin amnistía porque Pedro Sánchez es capaz de todo. Eso lo sabemos y no les estoy descubriendo nada nuevo. La duda es si, una vez que Pedro Sánchez acepte todo lo necesario, todo lo que pueda aceptar, la duda es si eso va a poder ser aplicado por los tribunales. Es decir, si los tribunales directamente van a desoír esto, no solo por cuestiones de inconstitucionalidad, por la famosa cuestión de constitucionalidad, sino por la… Aquí se añade la ruptura, el incumplimiento de la normativa y de las obligaciones derivadas de la pertenencia a la Unión Europea. Entonces, si me dice usted, ¿va a haber amnistía pero no a Puigdemont? No. No. Inicialmente, si Pedro Sánchez puede, si Puigdemont no pide la luna, no pide cosas que sean completamente imposibles, como esos 450.000 millones que ya está diciendo de deuda histórica, etc., yo creo que Pedro Sánchez va a intentar llegar a un acuerdo y conseguir la investidura. Y, por supuesto, en esa amnistía se va a incluir a Puigdemont. Pero las noticias, la imputación que ha hecho el juez García Castillón, lo que implica es que esa amnistía que concede o que promueve Pedro Sánchez por medio de una proposición de ley en el Congreso, va a poder ser más fácilmente tumbada tanto por los jueces nacionales españoles como por los tribunales de la Unión Europea. Ese es el tema. Don Asit Timeman, muchísimas gracias por haber estado aquí con todos nosotros. Muchas gracias a ti, Jesús, y un abrazo a todos. Acuérdese mucho. Pues, amigos, yo voy a leerle la siguiente noticia porque también tiene que ver con esto. De Ojeti, dice, el Supremo, atención, podrá acudir a la Unión Europea para frenar los planes electorales de Junqueras y Puigdemont. Dice, la aprobación de una futura ley de amnistía que beneficia a los independentistas catalanes no despeja de inmediato el cambio para que Oriol Junqueras vuelva a la política activa ni tampoco hace inminente el regreso a España de Carlos Puigdemont. Fuentes jurídicas consultadas exponen que el Tribunal Supremo tiene en sus manos la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial sobre la futura norma ante el Tribunal Justicia de la Unión Europea que podría demorar los planes de ambos líderes independentistas e impedir que sean candidatos a las elecciones parlamentarias de Cataluña en 2025. El Supremo puede presentar de forma simultánea una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y acudir ante la Justicia Europea mediante este mecanismo de la cuestión prejudicial para que determine si dicha ley, la de amnistía, vulnera o no el derecho comunitario. Una cosa es el recurso de inconstitucionalidad, que solo suspende la norma si lo interpone el Gobierno, y otra es la cuestión prejudicial, que no suspende la ley, pero sí su aplicación en el proceso judicial en concreto. Resumen, fuentes consultadas. En este escenario se suspendería la aplicación de la ley hasta que el Tribunal Europeo resolviera. Según los juristas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuenta con una media de resolución de estos asuntos de más de un año, lo que podrá chocar con los intereses electorales de Junqueras, quien se ha manifestado su voluntad de ser candidato si con la medida de gracia decae su actual inhabilitación. Y de Puigdemont, que por el momento niega que quiera concluir a los comicios autonómicos. Pues teniendo aquí a un jurista como el señor Dalmao, señor Dalmao, está por un lado el auto del juez Castellón, el juez más valiente de toda España, y que se ha echado la nación a los hombros, y luego están estos dos motivos. La verdad que esto es muy determinante, porque Puigdemont pide garantías de que nada de esto se aplique. Ojo. Sí, además es importantísimo. Por resumir mucho y no entrar en términos jurídicos, que yo creo que nos aburrimos todos con ellos, yo sobre todo, estamos en el hecho de que más allá de que la amnistía sea legal o ilegal, que también lo puede determinar Europa como hecho prejudicial, es la aplicación de esa amnistía. Puesto que si es ilegal no se puede aplicar, y luego en el caso de que la hiciéramos nosotros pasar como algo legal en España, cuestión que también, repito, sería ilegal por definición, porque no existe ese delito, se podría aplicar en virtud a las leyes que tenemos en Europa. Ese es, sobre todo, los tribunales de justicia de la Unión Europea, porque no existe tampoco ese delito directamente. Pero es que además aquí tenemos otra vía también muy importante. Quiero retomar lo que fue el procedimiento del señor Llarena, y además también retomar lo que fue la sentencia 459 del tema del proceso. ¿Cuáles eran los delitos que se les imputaba a esta gente? Primero, fue sedición, que no rebelión, desórdenes públicos, cuidado con esto, y la malversación, el artículo 435, que luego fue desvirtuado por la malversación apropiatoria, la malversación de uso y la malversación irregular, rebajando esas penas. Pero cuidado, desórdenes públicos sí, con lo cual tenían una inhabilitación de 5 a 8 años, repito. ¿Y eso en qué ha quedado? Ojo, cuando nos hemos cargado la sedición y la malversación, quedaba desórdenes públicos. Pues que la investigación de la Guardia Civil nos ha llevado a un delito de terrorismo, por la señorita Marta Rovira reunirse con Tsunami Democrático, y poder imputar al señor Puigdemont y a la señorita Marta Rovira por un delito de terrorismo, que en este momento, por los tribunales de justicia de la Unión Europea, es uno de los delitos más graves que existen en este momento en Europa. Cuestión previa que no se puede dilucidar en España, puesto que el delito de terrorismo está afectando a toda la Unión Europea. Dos cosas importantes. Delito de terrorismo que proviene por la investigación que ha hecho la Guardia Civil por esos desórdenes públicos que en su momento se enjuiciaron en la sentencia. Y dos, el hecho de que la amnistía en su aplicación y en su parte legal es un procedimiento totalmente ilegal y de nula aplicación, ya no solo en suelo español, sino en territorio europeo. Sí, no, todo esto que es exactamente así. El problema es que Sánchez, lógicamente, que la situación se complique, como se está complicando, pues a él, como estamos viendo, también le hace que se retrase un desenlace que, en principio, tenía que haber sido previsto justamente para hoy. Hoy día es cuando tenía que empezar la sesión de investidura y no se ha producido. Y ahora mismo, los representantes del gobierno ya empiezan a decir que, bueno, si es que sale o no, en fin, empiezan a tener sus dudas. Pero cuidado que a Sánchez, el hecho de que después lo pueda tumbar el Tribunal Constitucional, que no lo va a hacer, en el caso del Tribunal Constitucional, evidentemente no lo va a hacer, o Europa, bueno, le importa, pero relativamente, porque él, su interés es salir investido, presidente. Para él lo importante es salir investido. Por tanto, si él es capaz de decir amnistía, pese a que aquí hay, por una parte, un delito que es de corrupción y que, por tanto, ahí la Unión Europea sí que va a intervenir más tarde o más temprano, y hay un delito, efectivamente, que es de acusación de terrorismo, que también tiene que resolverse ante las instituciones europeas. Pero a él, lo que le hace falta es que Puigdemont esté dispuesto a votarle. Y si le vota, la amnistía la firma. Que luego, dentro de un año, dos, tres, cuatro, los tribunales europeos resuelven, ah, sí, bueno, pero él ya ha sido elegido presidente, el señor Puigdemont, pues, el que se haría perjudicado, que por esto, claro, el que está poniendo aquí dificultades ahora es Puigdemont, porque Puigdemont está viendo que esto se le puede torcer. Dice, ahora yo le voto aquí a este individuo, le voto a Sánchez, sale elegido y luego me quedo yo ahí tirado en la estacada. Por eso Puigdemont ahora está tratando de pedir garantías de todo tipo, judiciales y por escrito, para que, efectivamente, no se produzca lo que verdaderamente sí se puede producir, que es que él le dé los votos, sale elegido Sánchez, porque a Sánchez le importa todo pimiento, por lo tanto, él sale elegido, y luego Puigdemont se queda tirado, porque no puede volver a España, porque le van a tumbar, porque le van a meter en un delito de terrorismo, porque está el tema de la corrupción, y tiene que seguir en Bruselas, y al final el señor Sánchez le ha engañado al señor Puigdemont, pese a que Puigdemont decía que le iba a hacer orinar sangre, ¿no? Dijo algo peor. Entonces, cuidado, porque pese a todo esto que es verdad, todo esto que es verdad, pero Sánchez lo que quiere es salir el investido, y esto, ya veremos, pues es muy posible que ocurra. Bueno, estamos a 20 días de nuevas elecciones generales, y el tiempo pasa, y pasa deprisa, llevamos más de un mes esperando que esos presuntos apoyos que tenía cuando le pide a su majestad el rey, a jefe del estado, que lo proponga como candidato, pues hace más de un mes, y no acaban de llegar, por circunstancias, ¿no? Pero bueno, los apoyos no están, porque si los tuviese, ya estaría investido, y ya estaría derrochando el futuro de los españoles, a través de decisiones absolutamente, en fin, funestas para nuestra vida, para nuestra economía. Y bueno, pues es decir, hasta el rabo todo es todo lo que decimos en Triana. Así que vamos a ver qué tal suceden las cosas, pero la cosa está complicada, se puede prometer, pero después a la hora de cumplir, y Carles lo que quiere es que se cumpla, porque quiere volver, y quiere volver sin pagar facturas, ¿no? Que tiene muchas pendientes, y por supuesto con un proceso justo, como se hace en España sistemáticamente, ¿no? Pero realmente, en fin, ya tenemos más toro detrás que por delante. Vamos a ver qué sucede, ¿no? En cualquier caso, si hubiese que volver a votar, esperemos que haya menos chapotes esta ocasión. Esperemos que haya menos chapotes y menos pucheros. Eso ya... Eso ya... ¿Sabes que ayer lo contamos que observadores internacionales de la Unión Europea, según el puntual 24 horas, hablaban de graves irregularidades en la consulta de Sánchez a sus propios militantes. Graves irregularidades, de falta de transparencia, a la hora de escrutinio, etcétera, etcétera. O sea que, si hay nuevas elecciones, nos tendremos que atender a las consecuencias. Las consultas internas que se hacen a los militantes a través con el voto electrónico ya se demuestran en el caso de Ciudadanos en una ocasión y en el caso de Podemos en dos ocasiones que están absolutamente trufadas con todo tipo de irregularidades. Porque el voto electrónico nadie te puede dar garantías de que no se pueda manipular. Y de hecho, probablemente se manipule en todas partes en donde está institucionalizado. No, esto no fue el voto electrónico. Bueno, sí, claro. Bueno, no, pero la computación se hace a través de Internet. Llamas a Intra y te la apañas rápidamente. Ah, no, digo en las elecciones internas del PSOE. Claro, claro, claro. Pero a través, esto no se hace uno a uno, pero la computación se hace electrónicamente. Todos sabemos lo que hizo Pedro Sánchez en las elecciones de las urnas. Vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con esa noticia. Porque yo quiero ponerles unas declaraciones de Abascal que yo creo que desaltan todas las alarmas. Y desaltan todas las alarmas después de la agresión de ayer de Marlaska y del delegado de gobierno a la gente que se manifestaba pacíficamente. Y sobre todo, como los medios de comunicación pues hablaban de condenar la manifestación en vez de condenar a ese ataque a gente pacífica y sobre todo la utilización de ese gas lacrimógeno que nunca se utilizó contra los terroristas de los CDR. Pero fíjese lo que decía hoy el señor Abascal amigos, que es muy importante. Escuchen la declaración. En primer lugar no vamos a caer en la trampa que denuncian los sindicatos policiales del Ministerio del Interior que lo que pretende y de la delegación del gobierno que simpatiza con Bildu y que lo que pretenden es enfrentar a la policía con su propio pueblo. Los servidores públicos van a seguir contando con nuestro apoyo y lo que pedimos a los servidores públicos es que no obedezcan órdenes ilegales. Y eso es algo que yo creo que cualquier funcionario público entiende. Estamos al lado de la legalidad. Quien no está al lado de la legalidad es el delegado del gobierno, el Ministerio del Interior y el presidente en funciones golpista. Esos son los que están fuera de la legalidad. Nosotros estamos absolutamente al lado de la ley, absolutamente al lado del respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad de la policía y absolutamente convencidos de la necesidad de defender la Constitución. Incluso, aunque algunas cosas no nos gusten, pero siempre hemos defendido la legalidad y lo vamos a seguir haciendo frente a un gobierno que en alianza con los enemigos de España ha decidido dar un golpe. Bueno, amigos, atención a estas declaraciones porque dicen que están de acuerdo con la legalidad y hablaba de que no van a caer en las provocaciones de los alborotadores, pero ayer salió un vídeo donde se localizaron dos alborotadores. Vamos a verlo porque ahí lo explican perfectamente. Veadlo. Pero hubo algo que me pareció un poco raro. Aparte de la bengala, que son cosas que pasan en manifestaciones, fijaros en este chico, ¿vale? De repente aparece, se ve que no es de ahí y se dedica a dar empujones. El chico dice ¿pero qué coño estás haciendo, no? Iban a liarla. Eran del partido contrario, estaban pagados allí por los jefes y querían armar una trifulca. Evidentemente no es fácil y más cuando tienes a un pueblo que no está ahí para liarla. Pero fijaos, como llega, la lía, grita, franco, no sé qué, no sé cuántos y coge al primer chico que está ahí pendiente y le empuja. El chico se para como diciendo ¿pero qué dices, tío? ¿Qué haces? Estamos aquí otra cosa. Y el gordito pues se pone ahí como a ver qué puede hacer. Yo ahí estoy muy pendiente, estoy pendiente de todo lo que está pasando a mi alrededor y veo como su otro secuace me mira con una cara muy rara, una cara muy fea que no había visto en decenas y cientos de personas que había por ahí. Yo no soy adivino, pero esto confirma los rumores. Fijaos en este, el del gorro, fijaos la mirada del partido. Pues ahí tenemos amigos, estos son denuncias que se han hecho de lo que pasó ayer, gente infiltrada que pretendía hacer la provocación. Pero lo mejor de todo ya que hoy pues ha habido gente que se ha infiltrado para reventar la manifestación es como una anciana amigos, veanlo, a ver si nos ponen en el momento de la anciana se enfrenta a estos grupos que han provocado pues los diferentes altercados. Veanlo. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Porque esa gente se puso al principio y realmente no representa a lo que se pretende. Y lo que pretendemos, amigos, es acabar con el golpe de Estado. No darle una justificación al golpista para que luego limpie su imagen ante la amnistía y la destrucción del Estado de Derecho. Señor Dalmau. Bueno, evidentemente, hoy también hemos visto cómo han tirado petardos y, bueno, por parte de los Cuerpos de Fuerzas de Seguridad del Estado, en este caso de la Policía Nacional, pues tampoco han hecho casos. A final, en la calle Márquez de Urquijo, pues bueno, se han quedado solo unos grupos allí y, bueno, pues prácticamente no ha pasado nada. Pero yo quería decir algo referente al tema de ayer, ¿no? Porque ha sido muy polémico lo que ocurrió ayer. Porque no era el mismo tipo de gente lo que había ayer que lo que había hoy. Hoy había muchos más jóvenes y ayer era gente mayor y gente de una determinada edad en la que probablemente nos encontremos nosotros, ¿no? En la rebelión. Bueno, pues que la orden que dio el señor delegado del gobierno, Francisco Martín, fue desproporcionada. Totalmente desproporcionada. Y lo estoy diciendo, además, con conocimiento de causa, puesto que también soy director de seguridad y profesor en todas estas cuestiones. Y, además, lo primero que se enseña, y además así están los comunicados de los sindicatos policiales, diciendo que esa orden desproporcionada que dio política, por supuesto, repito, política, para intentar de alguna manera acabar con esa manifestación de gente pacífica, repito, pacífica, que se estaban revelando contra el gobierno, no seguían ni siquiera los parámetros y los protocolos de actuación. Que, por hacerlo corto, especifican que si existe provocación, violencia o intento de agresión, tienen el deber, la policía, el deber de intervenir. Pero no dar la orden de emplear botes de humo directamente contra población que en ese momento está protestando, está desarmada y no está empleando la violencia. Francisco Martín, te has equivocado, tienes que dimitir y tu ministro también. Eso está muy claro, pero vamos a que el mismo gobierno pueda estar metiendo en las manifestaciones a los votadores, lo hemos visto constantemente, en muchísimas ocasiones, sobre todo en dictaduras bananeras, pero también lo hemos visto en la propia democracia y en la dictadura, se meten a los votadores para reventar la manifestación. Esto puede ser, porque ya lo dijo Sánchez, me acusarán de pucherazo, ya lo dijo, y luego intentarán dar un golpe de estado para reventar el resultado a las urnas. Esto, Sánchez puede estar utilizando estas manifestaciones que se le están yendo de las manos y que no lo esperaba para, mediante un golpe de falsa bandera, que hagan un acto muy, muy, muy llamativo, lógicamente utilizando a sus cachorros, todo presuntamente, y eso se ha utilizado para blanquear la amnistía de cara a la opinión pública española y la opinión pública internacional, quedando la derecha como que ha intentado un golpe de estado, o sea, como hicieron con el 11M, que ya lo hemos visto, vamos. Bueno, y además hay que decirlo, la experiencia nos enseña que estas cosas, la experiencia y la realidad, porque esto se estudia, estas cosas, cuando son espontáneas, acaban desde dentro, utilizando infiltrados, utilizando gente que está a sueldo de, porque no se puede acabar con ello desde fuera, porque es una marea, una rebelión, que va poco a poco incrementándose en el número, incrementándose en las acciones y que puede acabar con su gobierno. La única manera de utilizar a miembros que están dentro, repito, dentro de esas manifestaciones, dentro de esas organizaciones y dentro de lo que pudiera haber para acabar precisamente con lo que hay de una forma espontánea que se está organizando o que se está plasmando en la calle. Esto es de manual, pero de manual y de experiencia que tenemos muchos. Acaban con ello desde dentro, repito, infiltrándose, infiltrándose dentro de lo que son nuestras propias estructuras para acabar con la rebelión. Señor Jara. Los convocantes de estas manifestaciones, que a mí no me consta quiénes son, no sé si es una información pública o no, pero a las cuales yo me sumo emocional, psicológica y espiritualmente, pero de forma pacífica, deben dar instrucciones claras de que se va a protestar, se va a dar la cara por España, por nuestra vida, por nuestro futuro, pero no se va a golpear a la policía o a provocar incidentes que justifiquen una represión brutal donde puede haber incluso víctimas mortales. Entonces, realmente son los convocantes los que tienen que dotar de un armazón intelectual suficiente para decir, sin renunciar a la calle, que es imprescindible. La izquierda solo la va a parar el pueblo español, como yo aseguro. Los jueces tienen su papel, insisto, pero yo creo que serán los españoles de a pie los que paren a este gobierno. A mí me parece que la intervención policial ayer fue desmesurada, absolutamente injustificable, que tenía que haber sido quirúrgica, es decir, tenía que haber ido al núcleo del problema a extraerlo y permitir que nos manifestemos, porque estamos en un régimen democrático de momento. Si nos descuidamos nos lo quitan de las manos, pero a día de hoy sí. Y la policía ayer, con el gas, iba a decir gas sarín, no, todavía no, el gas pimienta, los gases lacrimonios, es una barbaridad. Lanzar pelotas de forma indiscriminada es una barbaridad. Esas pelotas cuando intenten invadir Ceuta y Melilla desde la frontera de Marruecos. Pero no en la calle Ferraz, no en la calle Marquez Ruquijo. Pero vamos a lo que estábamos hablando. Cuando puede haber un golpe de falsa manera, vimos el famoso 11M, lo vimos todos. O sea, cómo se utilizó el mayor atentado de Europa para directamente echar las culpas al gobierno y ahí queda eso. Lo hemos visto mil veces. Sánchez directamente, se estaba la gente manifestando pacíficamente ante las sedes y estaba diciendo que estaban atacando a las casas del pueblo, que estaban insultando a la gente, cuando no ha habido ningún altercado. Lo hemos visto, lo pasó en Brasil, pasó en Estados Unidos. Al final no se habló de lo que se tenía que hablar. ¿Cree usted que este tipo es capaz de eso? Yo, sinceramente, creo que es capaz de eso y de todo lo que se nos pueda ocurrir. O sea, que la realidad dejará la ficción en pañales. Son capaces perfectamente. Vamos, yo incluso me he atrevido hoy hablando con amigos, hablando de que vea, pues en un CNI o el CNI más pro Sánchez, pues pones allí 15, 20, 30 tíos, o los amigos de este gobierno, que tiene, pues mandan, pues no va a hablar de los rusos, don Antonio, ¿no? Pues manda 30, 40, 50 bolivarianos y ya está, y a reventar. Como en la campaña electoral a Vox en Vallecas se le plantaron gente con la cara tapada a bloquear y a reventarle la campaña electoral. Yo me acuerdo, señor Vera, usted que es muy del Madrid, cuando el Madrid ganó la séptima Copa de Europa, que estaba allí conmigo en Cibeles, cuando estamos, todo el mundo estaba celebrándolo, vinieron personas que ni les gustaba el fútbol y se pusieron a atacar abiertamente. De hecho, tenían ideología, porque pusieron a la uno, ideología a ver Charly y reventaron la celebración. Se acuerda que hubo unos disturbios muy grandes. Aquí, como dice el señor Jara, ¿puede haber elementos turbios que hagan girar o utilicen las manifestaciones para beneficiar más al gobierno que verdaderamente para ir camino a la libertad y la lucha del Estado de Derecho? A ver, en eso del Madrid yo no estuve porque, como bien sabe, yo soy el atleti y nunca voy a las celebraciones del Madrid. Sí, pero es verdad que hubo incidentes y es verdad, vamos a ver, esto es tan antiguo como la propia humanidad. Las operaciones de falsa bandera se utilizan en las guerras y se hacen en las manifestaciones. Tú infiltras ahí a gente y te cargas la manifestación en cuestión. Por eso los convocantes que, claro, estas son manifestaciones espontáneas, que no están en principio autorizadas, que tampoco pasa nada. La gente se puede manifestar pacíficamente, pero si le pides la autorización, pues casi mejor, porque entonces te obligan a tener una cosa que es fundamental, que es un servicio de orden. Y que el servicio de orden es el que se va a ocupar de que no entre esta gente y reviente las manifestaciones. Y luego, una cosa que es fundamental y que hemos dicho antes, hay que detener a los alborotadores. Si no se detiene a ningún alborotador, cuidado. Es que es sospechoso, ¿no? Porque esto es muy raro y muy sospechoso, porque es muy fácil detenerlo. Es decir, no, es que están diciendo, son ultras que pueden ser, ultras del fútbol, que es gente que le gusta la violencia, la camorra, liar follones, perfectamente, perfectamente. Ahora que los detengan y que digan quiénes son y que cuenten su historial. Porque no les parece raro lo que dice el señor Dalmau, que han dado orden de no detener a nadie después de crear los disturbios, que a estos sí hay que detenernos, no los de ayer. Es que todo parece muy raro. Claro, claro, claro. Es fundamental que los detengan. Y es fundamental que estas manifestaciones tengan su servicio de orden. Para que cuando veas que entran gentes ahí encapuchados con los pañuelos y... No, no, no. Estos los echamos de aquí y estos no están aquí, porque ya sabemos a lo que vienen. Y vienen a reventar. Y vienen a hacer un conflicto, a generar un conflicto de algo que es muy pacífico y de algo a lo que tiene derecho todo ciudadano, que es a manifestarse y expresar su opinión contra una actuación de gobierno. Hay que tener en cuenta que es que los ciudadanos tenemos pocas maneras de expresarnos. Es decir, votando y, por supuesto, si estamos en contra de alguna iniciativa del gobierno, de expresarlo libremente en las calles. Es el derecho que tiene la gente. Porque no tiene muchos más. Después te van a obligar a pagar impuestos, a hacer todo lo que digan las autoridades. Por lo tanto, es un derecho al que todo el mundo puede ejercer libremente y que tenemos que garantizar. Pero hay que hacerlo bien. Y en este sentido, los que se han apuntado a estas manifestaciones espontáneas han sido los de Vox, han sido el señor Abascal. Bueno, pues si se ha apuntado, que haga todo lo posible para evitar que toda esta gente incontrolada pueda reventar una manifestación. Porque luego, estos que van a estar jaleando al gobierno, ya sabe usted qué es lo que van a decir, que todos los que han ido allí eran violentos, que lo que querían era ir contra el gobierno, ir contra el PSOE, ir contra la investidura y que, por tanto, son todos de ultraderecha. Esa es la lectura que algunos van a sacar, que ya están diciendo en este momento. Y es falso. Pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muchos ánimos al frente de Madrid, que veo que ha despertado y con mucha fuerza. Exactamente. Se ve que le íbamos a preguntar por otra cosa, pero yo creo que la actualidad manda en estos momentos. Usted, que ha vivido la violencia en Barcelona, en Cataluña, una violencia extrema, una violencia terrorista, y nunca ha visto una respuesta tan desproporcionada como la que vivieron ayer los marileños, y sobre todo esos ancianos que fueron directamente apaleados y gaseados por órdenes de Marlaska y del delegado de gobierno. Al contrario, si precisamente cuando los CDR se dedicaban, por ejemplo, en Vía Lalletana, al tirar piedras, se dedicaban a amenazar, se dedicaban a amedrentar, y no solamente en Vía Lalletana, en la Comisaría de Policía Nacional de Vía Lalletana, sino por todo el centro de Barcelona, los antidisturbios tenían órdenes expresas de aguantar, aguantar y aguantar, y aunque al final cargaron, aguantaron carros y carretas de gente que les escupía, les tiraba de todo. Lo que pasó ayer en Madrid es, comparado con, digamos, o siguiendo los cánones de Barcelona, es imposible de entender cómo no se entiende, si hubiera aplicado ese baremo, el baremo de Madrid a Barcelona, en los momentos de los disturbios de la plaza Urquinaona, hubiera habido diez veces más detenidos de los que hubo. Por lo tanto, a mí me parece muy desproporcionado. La policía tiene que actuar, por supuesto, cuando hay incidentes, pero lo de ayer no tiene sentido, lo de ayer no fue lo de Barcelona. No ha sido ni siquiera lo de hoy, porque hoy al menos, aunque eran pocos y no tenían nada que ver con la gente que se manifestó, eran incontrolados, que como bien habéis dicho, es sospechoso a ver dónde han salido, porque no han detenido a muchos. Lo de ayer fue una auténtica barbaridad, y mi apoyo y mi cariño a toda esa gente que recibió, bueno, que recibió simplemente porque Marlaska se extralimitó, porque mira que, y lo habéis también comentado, en actos de Vox, por ejemplo, en Madrid, donde la campaña, hubo cosas peores, y tampoco pasó nada, la policía ha comprado eso, miraba hacia otra parte, parece que los mandos son selectivos. Es muy extraño que hayan dado orden de no detener a nadie, cuando hay unos actos violentos, sin embargo, ayer, directamente, se detiene a gente, cuando no hubo ningún tipo de violencia. Les estoy haciendo la pregunta del millón, ¿puede haber infiltrados, alborotadores, que vengan del lado del gobierno, para dinamitar estas protestas masivas que se está dando por toda España, y de esa forma coger el pulso, digamos, de la amnistía, que cada día está peor visto? Por supuesto, es una cosa que investigaremos y se sabrá en los próximos días, pero yo siempre digo una cosa, ¿a quién beneficia? Cuando pasa algo extraño, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia que protestas masivas y espontáneas, y no violentas, a contrario, muy cívicas, por parte de madrileños hartos con el gobierno? ¿A quién beneficia que de repente aparezcan al final de la manifestación 50 zumbados que se dediquen a lanzar objetos? ¿A quién beneficia? Pues todos sabemos a quién beneficia y a quién no beneficia. Por lo tanto, yo sí que quiero pensar, no tengo pruebas, pero pienso y creo que sí que posiblemente haya gente que haya decidido echar una mano a los socialistas, porque si no, no se entiende, que además no los hayan detenido. Yo he visto imágenes, se ha visto claramente, que eran 10 o 15 o 20, pero que eran muy identificables. La policía se los hubiera querido llevar, se los hubiera llevado. Y no lo han hecho. Pues yo tengo que malpensar, y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un gobierno que no olvidemos que está a punto, mediante la amnistía, de cargarse el sistema constitucional. Un gobierno que es capaz de aprobar la amnistía para complacer a un prófugo, ¿por qué no va a tener la tentación, insisto, no lo sabemos, pero podemos sospecharlo, de infiltrar a unos cuantos para deslegitimar una protesta legítima de gente que solamente está harto de Sánchez? Pues don Sergi Fidalgo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo, y como siempre decir, aguante, aguante ahí ese oasis de libertad que usted representa en Barcelona, y que sepa que toda España está con los catalanes de bien. No, no, y con vosotros, porque hoy habéis dado un ejemplo, y ayer también lo disteis, a toda España para que salga a la calle en los próximos días. Por lo tanto, al contrario, gracias a Madrid, gracias a Distrito, porque estáis haciendo la labor correcta. Un fuerte abrazo, y cuídese mucho. Abrazo. Señor Dalmau, la pregunta del millón, yo creo que don Sergi Fidalgo ha dado la clave. ¿A quién interesa que una manifestación que se haya ido para ya la mayoría de la gente, para la Gran Vía, otra parte se había en el Congreso de los Diputados, de una forma pacífica, estaban sentados, y se queda un grupúsculo de cuatro pelagatos y crean incidentes? ¿A quién interesa eso? ¿Eso interesa a los patriotas que están luchando contra la amnistía, contra el golpe de Estado, contra la destrucción del Estado de Derecho? ¿O le interesa directamente a Moncloa que eso abra la portada de todos los telediarios? Es evidente, ¿no? Desacreditar a través de la violencia es acabar con nuestro derecho a reunión, de manifestación y de libre expresión que viene recogido en nuestros derechos y libertades fundamentales. Pero con esto quiero decir y además para que se entere bien este gobierno, el derecho que tenemos de reunión no tenemos por qué comunicarlo solamente si es de manifestación para que las delegaciones de gobierno interpongan las medidas suficientes en virtud a la seguridad, en virtud a los medios que tengan que emplear como policía municipal, como SAMUR y como todo lo que tengan que haber. Pero los derechos de reunión, de manifestación y de expresión son inherentes. La violencia no puede acabar con ellos porque es lo que estamos precisamente defendiendo que no es otra cosa que nuestros derechos y libertades fundamentales, nuestro derecho a defender España y nuestro derecho a defender la unidad nacional. El tratamiento que intentan hacer desde el primer momento porque hoy ya había representantes de diferentes partidos o organizaciones de izquierda que estaban diciendo que esta es la forma que tiene el PP. Oiga, pero el PP no tiene nada que ver con estas manifestaciones. Bueno, si fuera el PP pues sería el PP pero el PP ha convocado unas manifestaciones para el domingo que son perfectamente legales y bueno, y son todas legales como usted dice. Lo que pasa es que si lo comunicas efectivamente te obligan a tener un servicio de orden y eso es muy positivo porque evitas que toda esta gentuza que se infiltra para causar violencia y para crear situaciones extremas pues no pueden hacerlo. Pero bueno, ya están diciendo siempre porque van a lo que van, es decir, van a demonizar y a decir que todo esto es obra del PP y no se trata tampoco de defender al PP que yo no tengo por qué defender pero como es una manipulación de libro porque los del PP no tienen nada que ver con esta historia pues también hay que decirlo. Hoy los del bloque estaban diciendo ya está bien de que el PP se encargue de organizar oiga, es que no tiene nada que ver es que esto es la gente que espontáneamente ha decidido salir a la calle porque consideran que están hasta el gorro y que tienen que expresar su forma de estar en contra de esta tropelía que se está perpetrando. Don Jesús. La ciudadanía española en particular y cualquier ciudadano del mundo occidental tiene la obligación de ser crítico de ser rebelde frente a las tentaciones del poder sistemáticamente como una posición de crecer en democracia y de darle espacio al ciudadano de a pie frente al Estado totalitario totalitario no, no necesariamente todopoderoso, omnipresente en la vida. Y después traigo a colación se ha mencionado aquí pero yo creo que es la madre del cordero aquel viejo axioma del derecho romano del cui protest ¿a quién aprovecha lo que ha sucedido ayer? Desde luego no al pueblo español sino a los que están dando el golpe de Estado desde las instituciones democráticas de España. Pues amigos tenemos de nuevo a nuestro querido Gabriel Araujo que ha estado presencialmente ahí en esa manifestación que ha visto los incidentes y ya le tenemos directamente en casa. Buenas noches don Gabriel ¿cómo está usted? Hola buenas noches amigos. Don Gabriel la pregunta del millón es ¿a quién beneficia que un grupúsculo se quede al final de la manifestación y monte altercados? ¿a quién beneficia? ¿beneficia por ejemplo a usted que ha ido a esa manifestación o a todos los patriotas que han ido con usted para luchar contra la amnistía contra el golpe de Estado contra la destrucción del Estado de Derecho o beneficia al que verdaderamente quiere dar el golpe de Estado para abrir mañana los telediarios con esos incidentes ir a desacreditar y estigmatizar a los que están luchando por la libertad en España? Bueno vamos a ver a quién beneficia yo me gustaría hacer un relato de los hechos porque no me cuadra nada Jesús lo que ha pasado no me cuadra nada y ahora aquí sí que a mí no me lo van a contar porque estuve viviéndolo allí en primera persona y además he estado con otro amigo y coincidimos perfectamente no me cuadra nada ha sido una maniobra perfectamente orquestada perfectamente sincronizada para reventar la manifestación en un determinado momento y esto es innegable y los que estamos hablando con este amigo y demás personas retirando no nos cuadra nada lo que ha pasado porque de repente estos radicales nosotros ya veíamos que estaban preparándolo lo estaban preparando era como un momento de decir venga se acabó hay que reventar la manifestación ya habéis gritado mucho iros para casa me parece que esto ha sido el tema y en un momento dado en el cual yo veía que estaban intentándolo y además estaban organizados realmente porque el que cuando encendieron la primera bengala roja pues inmediatamente la gente los rodeó y les apagó le quitó de la mano la bengala pero de repente empezaron a ser más numerosos ahí en esa parte entonces cuando volvieron a encender la segunda bengala ya no se pudo porque habían hecho ellos como un cordón es decir es gente que sabe perfectamente de lo que es estas técnicas de guerrilla urbana perfectamente es decir de gente o preparada en guerrilla urbana o pueden ser también pues agentes infiltrados porque realmente sabían perfectamente lo que hacían cuando cuando cometen esta barbaridad de empezar a arrojar empezaron y tenían preparados pues botellas de plástico tal empezaron y de repente fue como un aluvión y al mismo tiempo de los cuatro flancos nos rodearon o sea inmediatamente empezaron a entrar radicales de los cuatro flancos estoy hablando en la esquina los que están en Madrid lo saben desde Ferraz con Marqués de Urquijo ¿verdad? y de los cuatro flancos el que yo estaba muy bien posicionado arriba en un banco y lo pude ver perfectamente cómo se acercaban desde el momento ahí ya también empezaron a tirar las vallas sobre la policía o sea cortaron inmediatamente alguien cortó esas bridas para que estaban sosteniendo las vallas tiraron las vallas sobre la policía y a partir del momento eso permitió que la policía avanzara con las lecheras es decir esto en que cabeza cabe si tú quieres defenderte lo que haces es no quitar las vallas para que la policía no ataque sin embargo lo han hecho así para que pudiera la policía abalanzarse sobre nosotros entonces pude coger a una señora llevarla contra la pared para intentar sacarla de la calle porque en la calle es donde se montó la historia y luego bajaron por Marqués de Urquijo a partir del momento bueno fue eso bombas de humo y todo esto gases lacrimógenos luego hicimos el directo recordará que yo le estuve comentando esto y cuando observo que había un nutrido grupo de estos alborotadores de radicales que estaba por la oscuridad vi que yo en un momento dado no sé si usted recuerda yo giré la cámara tendríamos que volver a verlo eso ahí se ve perfectamente que esos radicales se habían como escapado por la oscuridad aprovechando la oscuridad y entonces pues yo antes de venir me digo a ver a dónde van estos volví sobre mis pasos les perseguí y los dejaron pasar la policía municipal que estaba allí por tanto es muy raro esto porque ellos estaban perfectamente sincronizados en todos los grupos eran cuatro grupos perfectamente sincronizados entre sí o sea que seguramente tendrían algún tipo de bueno de intercomunicador o algo porque se reagruparon después por el otro flanco para después irse o sea bueno lo que quiero decir que esto ha sido una maniobra perfectamente orquestada y incluso me llama muchísimo la atención Jesús que en la manifestación paralela que de repente al vice con Daniel Esteve se fueron por la Gran Vía que eso fue una imagen muy bonita de policías y demás abriendo la manifestación quitándose las viseras bueno una cosa muy bonita muy épica cuando ellos dicen de repente bueno nos vamos nos vamos a cenar no sé qué tal que cual pues ahí cuando empezó la movida en Ferraz y entonces pues esto es lo que tenemos que analizar y pensar qué es lo que ha pasado aquí yo voy a llamar yo tengo contacto con el vice le voy a llamar y le voy a pedir explicaciones porque no me cuadra nada Jesús lo que ha pasado ahí ellos evidentemente sabían algo que iba a pasar esto porque inmediatamente cuando ellos dicen me voy a cenar empezó toda la movida en Ferraz que sabían algo de lo que iba a pasar en Ferraz a lo mejor tendían algún aviso o algo es que fue inmediatamente es que yo lo estaba siguiendo también en directo a ellos y cuando dice Luis me voy a cenar y eso empezó a activarse esto de las bengalas empezó a activarse en Ferraz empezó a enrarecer este escenario empezamos yo empecé a ver movimiento en los flancos como digo en los cuatro flancos movimiento de gente y a partir de ahí es cuando ellos se retiraron y cortaron la manifestación del congreso es cuando empezó la movida en Ferraz por eso te digo que es una maniobra perfectamente orquestada sincronizada incluso la gente que reventó la manifestación sabía perfectamente lo que hacía y estaba sincronizada a pesar de ser grupos que no estaban no eran únicos no estaban conectados y me sorprendió que estos radicales los dejaran pasar perfectamente en ese cordón que se había formado en la esquina en la confluencia de Paseo del Pinto Rosales con Marqués Durquijo pasaron perfectamente esto porque yo les perseguí porque me parecía muy raro esto que que los policías hayan sido tan torpes como para avanzar por Paseo del Pinto Rosales hacia Plaza España y los y los violentos que habían quemado contenedores que habían ahí liado la de Dios se hayan escabullido que los veía yo los veía yo a 40 metros que cuando estamos conectados y yo giro el teléfono porque veo que estaban corriendo por ahí o sea es tan torpe la policía como para que se les cuele gente por ahí esa es la pregunta esto todo esto es lo que tenemos que analizar y bueno lo haremos con más tranquilidad pero a mí no me cuadra nada lo que ha pasado Don Gabriel nos está explicando que ha habido una perfecta maniobra de guerrilla urbana para reventar la manifestación y hay una cosa muy importante según nos ha informado el señor Dalmau había orden en la policía de no detener a nadie porque ayer detienen a la gente pacífica y hoy a los violentos no lo quieren detener pues esta es la pregunta yo tengo identificados porque claro el instinto lo que te hace es sacar el móvil grabar a los radicales para identificarlos y además en mi twitter que yo colgué un vídeo también están los ciudadanos colgando pruebas también ahora necesitamos pruebas para realmente verificar quiénes son estos que han empezado esta movida y denunciarles y veremos a ver qué hace la policía si les detiene si se abren esos procedimientos y bueno hay que investigar pero sinceramente no me cuadra nada lo que ha ocurrido Jesús nada nada a partir de las 10 todo fue muy raro hasta las 10 fue perfecto una manifestación familiar incluso el comportamiento de la policía fue impecable como relaté antes un señor estaba un poquito asaltado saltó la valla hubo un policía que se acercó lo calmó me dio con él y demás yo lo volví a traer a la valla en fin estaba en ese momento con Bertrand entonces le ayudamos al señor a volver o sea fue impecable pero a partir de cuando se disuelve la manifestación del congreso y de la gran vía que eso fue muy bonito y muy épico y muy cinematográfico a partir de momento se complicó todo en Ferraz y esto es lo que tenemos nosotros que empezar a valorar lo vamos a hacer don Gabriel nos espera un instante vamos a publicidad muy rápido don Gabriel y volvemos con usted vamos un instante a publicidad amigos un par de minutos que me tengo que ir y continuamos con esto amigos porque ojo una perfecta organización de guerrilla urbana quien estaba detrás de esto porque no han detenido a los culpables y por qué coincide cuando se acaban las dos manifestaciones la del congreso y la de gran vía por qué coincide con los altercados qué conexión hay una cosa con la otra vamos a ver todo esto después de publicidad la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias! ¡Gracias!